Solo Siento Amor Tendrás en tu andar, serás como una ruta perdida en mi pajar Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón Solo Siento Amor, te he perdido en mi dolor, yo sé que volverás a mi camarada Recuerda por favor, que tengo mucho amor, y tengo el cielo para ti, para ti Solo Amor, te he perdido en tu andar, serás como una ruta perdida en mi pajar Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón Vuelve a mi mano, no te arrepentirás, regresas a ver tu mar, tu estremura sin razón